Una propuesta que se hizo a los fines de que, con la finalidad de tratar la situación de la universidad, la situación presupuestaria, pero también sobre la política pública sobre las universidades nacionales y en particular lo que nos afecta, o bien lo que nos afecta de nuestra universidad, es que en el seno del Consejo Superior se planteó la necesidad, la conveniencia, la oportunidad también de que se convoque a Asamblea Universitaria. Por supuesto, fue conversado, fue debatido porque coincide este momento de crisis que tenemos en la universidad y en el sistema educativo superior nacional, en el proceso electoral que en este momento estamos comenzando, estamos transitando en nuestra universidad. Por ello es que la idea era no afectar tanto uno como otro proceso, la necesidad y la importancia que tiene el proceso electoral, por lo que, a propuesta de los consejeros superiores, quedó definida como fecha para la realización y convocatoria a esta Asamblea Universitaria para el día martes 30 de abril. Así que bueno, a partir de la semana que viene, comenzarán entonces las citaciones a todos los asamblearios que integran básicamente los claustros, todos los consejos directivos, el Consejo Superior y las autoridades de la universidad para que ese día 30 se desarrolle la Asamblea Universitaria con el tema fijado para esa asamblea. ¿Cuál será el tema y cuál es el tiempo que se necesita para convocarla a Asamblea Universitaria? Bien, el Estatuto Universitario establece que debe fijarse, establecerse el tema en el momento en que se convoca a Asamblea. Bueno, el tema, conforme quedó definido, es el análisis de la situación de la educación pública, es decir, un tema que se dejó como amplio a los fines de que, bueno, exista margen a los fines de discutir cuál es la situación de nuestra universidad. Ahora, conforme estatuto, debe realizarse la convocatoria con una antelación no menor a 15 días, debe hacerse a través de una notificación que es personal y también pública a cada uno de los asamblearios y 48 horas antes de la fecha definida para la Asamblea se debe reiterar esa comunicación a todos los asamblearios. Así que, bueno, lo cierto es que en medio de este proceso electoral también tenemos que procurar que esas notificaciones se hagan del modo que corresponde.